Ya tú conoces maldito Joder Jairo Oni Te veo mi lumina desde arriba El que te canta es Nay Nay Pa' que tú mismo no te cagas Guay Roo Vivi Igual con ellos No, 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 ya Si mi moza Cago la buce Empezó la droga Ey, ya Guay es un besito Eres un puntazo Yo sabés que te estoy jurado Un talentazo Alarí Alará Es pa' tú déjame Me escribes Y yo no digo na' Alarí Alará Es pa' tú déjame Me escribes Y yo no digo na' Alarí Alará Ey, no te jaspe fiajo Que te la voy a levantar Alarí Alará Ey, tú déjame Me escribes Y yo no digo na' Alarí Alará Ey, no te jaspe fiajo Que te la voy a levantar No quiero que vuelas Ocha mano me hagan gris Que tú déjate fácil Easy Yo la conozco ya Ya o la metoda Yo sé que es la mimissima La mimissi Y voy a decirte ma' Que tú estás facilito Yo soy MLC Te reé menudito Ya coge más que voy a decirte Tito Y que mamá me pita Empújate tú mismo Que yo no te cago Rompibí Te doy el camello Una, 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 ya Así mismo Se acabó el ajuste Empecé el atropello Aguajeón Decíte re un puntazo Yo soy artistito Y te juro Alarí Tarara Eva, tu vea A mí me escribe Y no digo na' Si, 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 si Lo canto lindido Hey, hey Pero si te vas a la garra de Bartó Ando contigo Roba Que el Luciano Hey, hey, hey Y me hago un rebalto Se vema y que guayero Que se vema el bombo Y del mundo gritando Gerente Tanquería Viene tanque Y la nueve Por la suya El nuevo presidente Yey Yey Yo to chame a mí Tararí Tarará Eva, tu vea Me me escribe Y yo no digo na' Tararí Tarará Ey, no te dejas Perfiado que te la voy a aleantar Tararí Tarará Ey, tu vea Me me escribe Y yo no diga na' Tararí Tarará Ey, no te dejas Perfiado que te la voy a aleantar Lanzuá Dice que yo si la van para Che el Oliver yo muevo el trofeo Aventico a fuego con la lamparra Pa' que genio tome Agandale Cumbre el deseo Pa' que oile Pa' que te tome Mejor te popo peando canciones Eléctrica por el bombo Son Johnny Molina Salimos de la calle pa' la esquina Dayan Tijurón Cha Music Company Meli Meli Ana Herrera Cali Arué en esta daya Me sirve a cualquiera